En este vídeo os voy a explicar el comportamiento de la cinemática de la pelvis con el plano frontal, concretamente la oblicuidad de la pelvis, la importancia de la activación del glúteo medio y en especial la preactivación del glúteo medio para incrementar la estabilidad en la fase de apoyo. Y aquí lo que veis en pantalla, en la parte izquierda, está instrumentado con un sensor inercial que va colocado a nivel del sacro y luego aquí a ambos lados lo que veis son los electrodos de electromiografía dinámica de superficie que lo que va a registrar es la actividad electromiográfica durante la carrera. De modo que la pauta del test de carrera es mantener un ritmo constante a una velocidad real como la que podría llevar corriendo fuera en exterior durante 15-20 minutos haciendo un trabajo de una carrera suave. Y especialmente en el caso de este niño el motivo de la valoración es porque presenta un dolor a nivel de la rodilla derecha. Bueno, pues desde el punto de vista de la biomecánica, pues parece ser que uno de los factores de riesgo más importantes que directamente están relacionados con la incidencia de lesión es el drop de la pelvis. El drop de la pelvis, concretamente en la fase media de apoyo, aquí tenemos la caída de la pelvis derecha y en el caso de este niño pues también sucede en la caída de la pelvis izquierda. De modo que biomecánicamente lo que está sucediendo con este drop de la pelvis aumentado no es otra cosa que incrementar el momento abductor de la cadera en esta fase media de apoyo lo cual va a provocar que esta cadera incremente su rotación interna e incremente su aducción. Biomecánicamente lo que se ha demostrado es que esta caída pélvica lo que va a condicionar van a ser lesiones de miro inferior por sobreuso, dolores a nivel de la rodilla del tipo dolores de la ciencia y la tibial, por ejemplo. Entonces, bueno, para conocer exactamente la influencia de esta caída pélvica y su estabilidad que en este caso sería la poca estabilidad, pues lo que se ha hecho es que se ha registrado en tiempo real, se ha registrado la señal electromigráfica que es la que aparece representada en las gráficas de arriba y se ha representado o se ha registrado la cinemática de la pelvis en este caso está representada la cinemática de la pelvis en plano frontal que sería la oblicuidad. Bueno, pues arriba lo que se ve en la lectenografía es la medición de la MG del glúteo medio. Aquí voy a mostrar representado la glúteo medio derecho y luego marcaremos en rojo la glúteo medio izquierdo, de modo que la gráfica cinemática que vamos a tener concretamente aquí, esta va a corresponder a la de la parte derecha, cuando el pie derecho realiza la zancada, concretamente esta en apoyo, que sería esta fase de aquí y esta otra gráfica representaría a la pierna izquierda, fase de apoyo que tendríamos aquí. La voy a explicar, de modo que lo que tenemos cinemáticamente, si tuviésemos que relacionar la información de una gráfica con otra, voy a seleccionar el contacto inicial del pie derecho como vemos aquí en el vídeo, justo aquí, aunque no veamos el pie, sabemos que realiza el contacto del pie derecho porque empieza a flexionar su rodilla, su pelvis empieza a subir. Concretamente, esta fase, y tengo aquí el vídeo, esta fase del vídeo correspondería exactamente, lo voy a hacer en verde para la derecha, correspondería a este punto, la fase del contacto inicial. De modo que desde este punto hasta este punto de aquí, esto sería la fase de apoyo. Y esta línea que veis aquí, sería el despegue del pie derecho, que sería este de aquí, que empieza en la fase de vuelo, dijéramos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en la fase de apoyo? Que sería quizá una de las fases más críticas. Bueno, por lo que os sucede es que, como vemos aquí en la gráfica, aquí vemos una banda de color gris, que la voy a marcar aquí, con esto de color azul, y lo mismo viene aquí. Esto es una banda, dijéramos, normativa, de lo que viene a ser una banda de referencia, ¿no?, para saber el comportamiento cinemático de la pelvis durante la carrera y saber dónde poder comprar, ¿no?, por así decirlo. Entonces, tendríamos que, durante la fase de apoyo que hemos dicho que sería esta, la pelvis tiene un comportamiento de amortiguación, es decir, en la fase de apoyo, si veis el vídeo, la pelvis lo que tiene que hacer es absorber, es subir, ¿no?, es contactar y subir, ¿no? Aquí la pelvis subiría, debería absorber, con lo cual vemos aquí en la pelvis que aquí nos pone up y luego aquí abajo nos pone down, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que en la fase de apoyo la pelvis debería absorber, debería amortiguar, debería subir, ¿no? Que es lo que hace, ¿eh? Pero lo hace de una forma irregular porque en la banda normativa, en un patente de referencia, la amortiguación en la fase de apoyo no hay una doble montaña, como veis aquí, aquí veis dos picos, aquí se ven dos picos, aquí uno y aquí otro y se ve un valle y en condiciones normales eso no sucede, la amortiguación de la pelvis funcionaría más o menos de esta manera, ¿no? De modo que ahí observamos un primer signo de inestabilidad, de inestabilidad a nivel pélvico en la absorción, ¿no? Luego si seguimos la gráfica y seguimos viendo, pues bueno, que de esa fase de apoyo empezamos el vuelo, aquí vendría el vuelo, aquí vendría el vuelo, justo el vuelo empezaría donde termina la flecha, voy a marcar aquí el inicio, el inicio, aquí empezaría el vuelo, ese vuelo, como estoy en la pierna derecha, luego sucede una fase que sería la caída de la pierna izquierda, la caída de la pierna contralateral. En el caso de este niño, la caída de la pierna contralateral se encuentra en torno al 49%, y esto lo sabemos porque el sensor también detecta las fases de apoyo y las fases de vuelo, ¿no? Entonces la voy a representar aquí, esta línea que dibujo aquí correspondería, esta línea roja correspondería al contacto del pie izquierdo, ¿no? De modo que aquí tendríamos, si tuviésemos representado, pues lo que tendríamos sería que esta parte de aquí que voy a pintar de color verde, mejor voy a hacerlo con un cuadro, va a ser más representativo de color verde, desde aquí hasta en torno al 49%, esa parte de aquí, esa va a corresponder a la fase de vuelo, del primer vuelo, que sería esta fase, hasta que contacta. De modo que en el momento que contacta, vemos que aquí se produce una caída importante de la pelvis. Cuando apoya el pie izquierdo, aquí se produce una caída importante de la pelvis. Y sabemos que se produce esa caída importante de la pelvis, de hecho la podemos medir con videoanálisis, aquí marcamos una línea de referencia, luego a partir de aquí podemos marcar una medición de ángulo, con este, entonces vendríamos aproximadamente en torno a 7 grados de caída de la pelvis. Entonces es una gráfica, ¿cómo lo vamos a poder observar? Pues lo vamos a poder observar de la siguiente manera. Voy a quitar este cuadro, voy a representar cuando se produciría el contacto, en este caso del pie izquierdo, que vendría justo en torno al 49%, como ya hemos dicho, de modo que si nos fijamos en esta zona de aquí, y la voy a poner de color rojo, si nos fijamos en toda esta parte de aquí, lo que podremos observar es que cada línea de color es el registro que hace el sensor inercial. Hace distintas capturas durante el tiempo que está grabando. Entonces lo que observamos es que, fijaros que la medición se encuentra muy cercana de lo que nosotros hemos encontrado en el videoanálisis, que estaría en torno a lo menos 7 grados, que tendríamos aquí esta medición de los 7 grados, y aquí lo mismo tendríamos los 7 grados, aproximadamente. Es una medición de videoanálisis con su margen de error, pero yo creo que es visual y puede ir a entender. Con lo cual, lo que observamos realmente en la pelvis contralateral, lo que observamos es una caída importante de esa pelvis. Realmente todo esto, ¿qué consecuencias tiene desde el punto de vista de la activación muscular? Si nos vamos más arriba, aquí tenemos una gráfica de la ectromiografía de la izquierda y de la derecha. Entonces, aquí tenemos separado, si observamos aquí, voy a marcarlo en diferentes fases. Aquí tendríamos una primera fase. Esa primera fase corresponde a... Aquí tienen este nombre que pone 1STST. Eso es el primer stance en inglés, la primera fase de apoyo, que correspondería a lo mismo que hemos visto aquí abajo, en la gráfica de cinemática. Estaríamos hablando, si estamos en la pierna derecha, se producía el contacto, y el glúteo medio... Aquí vemos que el glúteo medio parte de una buena activación. Nos vendríamos aquí al inicio de la gráfica, el contacto inicial, con lo cual, en la fase de apoyo, el glúteo medio parte de una buena activación, se produce el contacto inicial, toda la fase de apoyo. Entonces, vemos también aquí una serie de... de cuadraditos de color gris, que vienen representados aquí. Estos cuadraditos de color gris que estoy sombreando, eso se llama timing de activación, y corresponde a cuando, en este caso, el glúteo medio debe de activarse y debe de desactivarse. Cuando hay de color gris es que tiene que estar activo, y cuando no hay de color gris es que en ese ciclo de zancada tiene que estar desactivado. Por tanto, es fácil y es de una manera muy didáctica entender que el glúteo medio, en la fase de apoyo, esta sería su activación. Y realmente, en el caso del glúteo medio derecho, así es como sucede, y es como viene aquí representado. Bueno, por tanto, vemos que en la fase de apoyo el glúteo medio se comporta de una manera, desde el punto de vista de la activación muscular, de una manera correcta. Quizá la fase más crítica y donde el glúteo medio tiene un gran papel en la estabilidad neuromuscular, perdón, en la estabilidad muscular y cinemática de la pelvis, es concretamente en la fase de vuelo. La fase de vuelo vendría representada en esta fase de aquí. Esta fase de aquí correspondería a la fase de vuelo. Y aquí viene representado por 1STDF, que sería la primera fase de vuelo. La primera fase de vuelo, estamos hablando que es en la pierna, es en el glúteo medio derecho, este de aquí. Esto va a corresponder a una fase en la que la pierna derecha está en el aire. Fase de vuelo. Fijaros aquí el glúteo medio o la cinemática de la pelvis, cómo trabaja para posicionar y para, de alguna manera, realizar el contacto de la pierna contralateral y si no existe una buena estabilidad, ¡pum! Pues lo que sucede es que encontramos una caída de la pelvis contralateral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues lo que está sucediendo aquí es que en la fase de vuelo, este glúteo medio, en este caso estamos en el glúteo medio derecho, lo que encontramos es que apenas, apenas, ha producido una activación. Es decir, si observamos el nivel de activación que ha tenido la fase de vuelo, es un nivel de activación muy bajito. Normalmente, este nivel de activación está cercano a los 50-60 microvoltios de promedio. Con lo cual quiere decir que en la fase de vuelo, este glúteo medio presenta muy poca activación temprana, por así decirlo, para que cuando el pie izquierdo contacte, esta pelvis no cayera, ¿no? Esta pelvis se mantuviera en una posición mucho más estable, ¿no? De modo que lo mismo sucede en el glúteo medio izquierdo. Y esto lo sabemos porque en el glúteo medio izquierdo pues es exactamente igual. Es decir, en la fase en la que debería haber una buena activación, en torno a los 50-60 microvoltios, pues lo que encontramos es que hay una activación muy pobre, ¿no? Bueno, si observamos también otra cosa característica es qué es lo que sucede en la curva cinemática de la pelvis de la pierna izquierda. De la pierna izquierda a la derecha, si observáis las dos gráficas, podemos ver que la diferencia es notoria, ¿no? Sobre todo en la fase de apoyo. Vemos que en la pierna izquierda, estamos en la pierna izquierda, estamos en la pierna izquierda, que sería esta, lo que vemos es que esta línea es mucho más vertical, ¿no? Esta línea es más vertical que esta otra línea que es un poquito más tendida, ¿no? Esta verticalía de la curva y este incremento en los grados de la oblicuidad de la pelvis se traduce, lo voy a correlacionar en el vídeo, es el contacto del pie izquierdo, sería esto de aquí. Sería esto de aquí. Entonces, en las inestabilidades de la pelvis tan importante es observar esto que voy a marcar aquí, que es el rango, perdón, el rango sería desde el punto máximo, el rango sería los grados que habrían desde el punto máximo, que sería este, al punto mínimo, que sería aquí, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia en grados de aquí hasta aquí, no? Bueno, pues, biomecánicamente, durante la carrera, los grados que deben existir en la cinemática de la pelvis en la oblicuidad no va más allá de los 6-8 grados. Aquí encontramos que este joven tiene 14 y 16 grados. Esto quiere decir que hay un rango dinámico muy aumentado, es decir, hay mucha inestabilidad de la pelvis, pero concretamente esa inestabilidad de la pelvis aumenta mucho cuando el contacto se produce con el pie izquierdo. Si observáis el vídeo se producen una velocidad muy alta, ¿no? Una velocidad muy alta en la oblicuidad que eso gráficamente se observa cuando vemos esas gráficas más verticalizadas, ¿no? Es una forma también de poder observarlo, ¿no? Entonces, podemos decir, viendo este vídeo, podemos decir, pues, que en la fase de apoyo izquierdo, pues, la oblicuidad de la pierna de la pelvis izquierda está bastante debilitada, pero, sin embargo, la caída con la tela de la pelvis está algo mejor que cuando la hace con la pierna contraria, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que se puede apreciar de este niño durante la carrera es observar darle mucha importancia al comportamiento pélvico, porque parece que el drop pélvico o la caída pélvica es la variable más importante correlacionada directamente con riesgo de sufrir lesión o buscar una causa biomecánica para lesiones por sobreuso en el miembro inferior. de sufrir lesión de sufrir lesión de sufrir lesión